Hoy en el municipio de La Ceja se realiza la marcación de motos y bicicletas para evitar su hurto. Esta jornada hace parte de la programación de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores. La marcación se realizará a 300 motocicletas y 200 bicicletas. Hay mandos delincuenciales de la ciudad de Medellín que vienen al oriente de Antioquia a llevarse motocicletas de una manera muy fácil, en este caso puntual, a través de algunas herramientas que se inventan para efectivamente las motocicletas sacarlas arrastradas o poder carretear con ellas. La jornada será este viernes a las 2 de la tarde en el parque principal de La Ceja. Lo que buscamos es que las personas tengan precaución y prevención para evitar que sus motocicletas terminen el mercado negro de autopartes. La marcación se realiza como antesala a las fiestas del municipio. Vamos a tener una variedad de actividades musicales, deportivas, vamos a tener eventos para los jóvenes, para los adultos mayores. En el último mes se reportó el hurto de 7 motos y 10 bicicletas en La Ceja.